¿Qué pasa con el sindicato de negociación colectiva? ¿Qué pasa con el sindicato de negociación colectiva? Además, el gremio prevé la realización de una asamblea que afectará la recolección de residuos esta semana, lo que tiene en alerta a la Intendencia ante una eventual acumulación de residuos. ¿Cómo se explica el deterioro en el relacionamiento entre la Intendencia y el gremio? ¿Cuál será la estrategia de la Intendencia para reducir la conflictividad? Bueno, muy bien. Ahí veíamos un poco la puesta en contexto de esta situación entre las autoridades de la Comuna, el sindicato ADEOM. Siempre los mismos temas sobre la mesa, el tema de la limpieza, pero lo que sí sorprendió, lógicamente, fue todo lo ocurrido en Necrópolis este año, que generó incluso mucha controversia en la opinión pública. Eduardo Brenta, Director de Gestión Humana de la Comuna. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ¿cómo definiría esta situación por la que se está atravesando en materia de relacionamiento con ADEOM y también la particularidad de esta situación en Necrópolis? Bueno, yo diría que primero estamos enfrentados a una situación que no es nueva, que tiene larga data y que tiene detrás de sí un convenio firmado en el año 2012 entre la administración de Ana Oliveira y ADEOM, cuya directiva prácticamente, si no es la misma, más o menos, en la cual se estableció un régimen por el cual se eliminaron las horas extras. Había muchas horas extras en este sector, por lo cual los trabajadores permanecían mucho tiempo en los cementerios. Esto se vio como un elemento negativo, ¿no? La permanencia en un lugar que no es realmente el más agradable. Y, por tanto, se generó un acuerdo, un convenio que establecía una serie de franjas donde los trabajadores eran ubicados en función del lugar de trabajo, una serie de criterios que fueron acordados, se eliminaron las horas extras, se estableció un régimen de permanencia ante eventualidades que pudieran surgir. Si uno analiza las marcas, ve que en realidad nadie permanece más de media hora al mes, digamos, ya quiere decir que ese régimen de permanencia a la orden en realidad no es tal, podría prácticamente eliminarse sin dificultades. Además, estableció la obligatoriedad de tener lugar de guardia gremial en los días de paro, porque lamentablemente hay gente que fallece en los días de paro, y se estableció un régimen multitarea que en realidad fue pensado también como un beneficio para los trabajadores, en la medida en que el trabajador no estuviera circunscrito a la tarea específica que realiza, que muchas veces es la más dura, digamos, monótona y dura, sino que además pudiera realizar tareas de mantenimiento y demás en el espacio verde y de pintura, etc. Todo esto pensado en términos de que la gente estuviera 6 horas trabajando, a lo sumo en situaciones puntuales un poco más, y luego hubiera, obviamente, atención psicológica, han habido talleres, la forma de abordaje que los psicólogos y el equipo de salud laboral de la Intendencia recomienda para el abordaje de estos temas tiene que ver básicamente con la generación de talleres para colectivizar las notorias angustias que este tipo de trabajo genera, esto en general es poco comprendido por los trabajadores, parecería como si una terapia individual fuera más eficaz, que en realidad es una terapia de carácter colectivo, ahora estamos reforzando esta área justamente, pero en realidad ese convenio 2012 que acaba de ser denunciado por ADEOM, por el cual esa partida especial va a dejar de cobrarse este mes, estaba pensado con ese doble fin de que fuera más eficiente para la organización, pero también mejorar la calidad de los trabajadores. Yo lo escucho y advierto que está al tanto de las tareas que se desarrollan. Y traigo a colación esto porque en la nota que recién veíamos en el disparador con Ripoll, Secretaria General de ADEOM, hizo referencia a que los directores de la Intendencia no saben la tarea que los trabajadores desarrollan. Vamos a recordar que era lo que decían y le voy a hacer una consulta respecto a estas declaraciones que aquí mismo hizo la Secretaria General de ADEOM. Yo creo que donde no hay elaboración es a la Intendencia. Vos le planteás cualquier tema al Intendente y desconoce totalmente. ¿Por ejemplo? De cualquier situación, si le preguntás del servicio Fúnebre y Necrópolis, rascan el tema y no sabe absolutamente nada. No sabe de la tarea de los trabajadores, no sabe por qué estamos en conflicto, no tiene la menor idea. Y así se repite en la limpieza, se repite... Está bien que tú podés delegar distintas responsabilidades en directores, pero eso es la cabeza política de la Administración Municipal. Y hay un desconocimiento tal que a cada reunión que vamos, nosotros generalmente los temas los plantea el compañero Varela, que es el presidente del sindicato, y yo. Y después algún compañero complementa. En ninguna reunión hablamos más de cuatro compañeros, más allá que la delegación, por un tema de costumbre, es la directiva del sindicato. Él también lleva directores, tiene seis, ocho directores rodeándolo, donde él va, esté consultando. Nosotros también, entre nosotros, vamos complementándonos porque somos de distintos sectores de trabajo y a veces cada compañero conoce más de distintas temáticas. Pero el Intendente no conoce de ninguna. Entonces, realmente es muy complejo discutir. Y muchos de los directores tampoco, porque es la primera vez que están en la Intendencia y desconocen totalmente el funcionamiento de la Administración Municipal. Es muy difícil discutir con gente que no sabe de lo que estamos hablando. Es muy complejo. No hace falta mostrar esto para saber que el vínculo entre las autoridades de Intendencia y a DIOM estaba fracturado, es muy tenso el racionamiento que tienen. Ahora, ¿qué tiene para decir respecto a esto que desde DIOM insisten en que el Intendente puntualmente y algunos directores no conocen de qué se está hablando? Bueno, yo creo, la verdad, me parece que es una falta hasta de respeto, digamos, referirse al Intendente en esos términos. Todos sabemos que el Intendente es una persona que recorre, que camina, que visita lugares de trabajo, que está consustanciado permanentemente y que se intercambia permanentemente con sus directores respecto a la función. Yo no tengo por qué saber exactamente cómo funciona el servicio de Necrópolis, pero si algo he hecho en este mes y medio es informarme a fondo, al punto tal que he escuchado afirmar, por ejemplo, que el servicio de Necrópolis tiene un vehículo, en realidad tiene tres, y probablemente mañana o pasado estemos presentando una renovación de la flota de ese vehículo, cosa que obviamente a DIOM no sabe. Ahora, Verita, cuando se habla en términos de no saben nada, me imagino que una negociación es muy difícil. Realmente cuando uno habla de que se sienten a negociar, digo, ¿qué tipo de negociación se puede hacer en base a este tipo de relacionamiento? Yo dije un día y provoqué mucha molestia en DIOM, que DIOM tiene muchas dificultades para negociar y poco ejercicio en la negociación colectiva, particularmente a partir del año 2002, cuando se generó la situación del convenio y demás, que fue una situación, te recordarán, muy tensa. De allí en adelante hubo muchos años sin convenio, muchos años sin negociación, sí con diálogo, pero no con negociación que se concretara en un convenio colectivo. Esto molestó mucho, yo lo lamento, pero es lo que pienso, en realidad hay poca experiencia y hay una comprensión de que yo negocio bien cuando me dicen a todos que sí. Y la negociación colectiva es la obligación de negociar de buena fe, no necesariamente de acordar, ¿verdad? Esto es lo que dice la ley. Por lo tanto, en muchas oportunidades nos hemos sentado, muchísimas oportunidades, no muchas, muchísimas, a negociar y no nos hemos puesto de acuerdo. Hay intransigencia en un gremio duro que, por lo general, además después termina tomando como rehena la población por algunas decisiones que toma, o medidas que toma. Sí, yo diría que por el tipo de servicio que brinda la Intendencia, prácticamente cualquier medida que se tome va a impactar en la población. Y algunas son hipersensibles, ¿no? Como es el caso de la limpieza, bueno, esta ni que hablar, ¿no? Si algún lugar no se debe elegir, en mi opinión, para este tipo de cosas, es precisamente este, ¿no? Donde hay una sensibilidad muy alta. Bueno, ustedes estaban comentando una noticia bastante desgraciada que sucedió en estos meses, ¿no? Quiero decir que hay poca experiencia en este aspecto, poca comprensión de lo que significa ese dar y recibir que una negociación colectiva exige y un desconocimiento total del rol del Intendente que, precisamente, si algo conoce y si algo se ha involucrado, es en el conocimiento específico hasta por su propia profesión, ¿verdad? Bueno, además es una autoridad elegida por la gente. Sí, naturalmente. Pero, más allá de eso, también la pregunta es, ¿cómo cambian la estrategia, no? Porque si vamos a plantear permanentemente circunstancias de negociación que terminan así, o sea, ¿cuándo vamos a avanzar realmente en el desarrollo y el progreso de los servicios? Y la pregunta es, ¿hay por allí una estrategia, si se quiere, también muy discutible, pero que es la de tercerizar? ¿Es la de ir a acudir a privados para, bueno, sustituir lo que deberían estar haciendo los funcionarios de la Intendencia? A ver, el Intendente, su equipo, si algo tiene claro, es que primero está la población, ¿no? Por lo tanto, los servicios que exijan ser dados de forma correcta, digamos, así lo serán utilizando las herramientas que sean necesarias. No es nuestro interés, ustedes habrán escuchado repetir avión permanentemente, que estamos privatizando el servicio de limpieza, por ejemplo, y tenemos comprados 20 camiones nuevos, 8 están entrando en estos días, 6.000 contenedores se han recambiado, uno no comprende, ¿no?, cómo se está privatizando un servicio en el cual se está haciendo una tremenda inversión desde el punto de vista económico. Por lo tanto, hay un discurso que es un poco esquizofrénico, digamos, ¿no? Yo digo que la realidad es esta, pero en realidad, la realidad me demuestra lo contrario. Bueno, es una herramienta utilizada cuando hay paro, ¿no? O sea, la ciudad hay que limpiarla. Y si hay paro, contrato a un privado. En este momento, por ejemplo, se están reforzando todos los servicios, haciendo uso de todo lo que está al alcance de la administración municipal, incluidas bolsas, ONGs, cooperativas sociales y demás, para atender esta situación que no es de paro, esta es una situación de acumulación de feriados, y un paro efectivamente que va a haber el día de mañana. Pero, frente a esto, se ha recurrido a todas las medidas, y así se va a hacer en todas las oportunidades. Lo cual no significa, ni debe leerse, como que la administración va a delegar en los privados todo lo que son las funciones que son de su propia competencia. Ahora, ¿la intendencia tiene superpoblación de funcionarios? ¿Su opinión objetiva, que está a cargo de esa área? La intendencia se tuvo que tener, cuando ganó el Frente Amplio, en 1990, casi 15.000 funcionarios municipales. Hoy estamos en el entorno de 8.400. Le entregamos a DIOM un documento en el cual preveíamos la cantidad de gente que iba a quedar en situación de retiro, o sea, generar la causal jubilatoria en el Corral del Quinqueño. Son unas 2.000 personas. Esto generó, para mi gusto, una incomprensión. Algo así como que esas 2.000 personas se iban a ir. Cuando en realidad todos sabemos, y así lo indican las cifras del BPS y la propia intendencia, que los funcionarios se retiran en el entorno de los 63, 64 años. Esa es la edad promedio de retiro. Por lo cual, se nos está reclamando, por ejemplo, reponer a 2.000 funcionarios que no solo no se han ido, sino que seguramente no se vayan hasta mediados de la próxima administración. Entonces, a veces, ese tipo de información, uno la traslada y termina siendo una suerte de boomerang, porque es escasamente comprendida. Hoy la administración tiene 8.400 funcionarios. Hemos tenido 2 años en los cuales los ingresos han sido inferiores a los egresos. Hay, evidentemente, una incorporación tecnológica que va tendiendo a la reducción de la mano de obra. Esto es un fenómeno que no es municipal ni departamental, es mundial. Esto, obviamente, genera otras opciones laborales, como tiene que ver, creo yo, por lo menos, con temas vinculados al medio ambiente y demás, donde se van a generar nuevos puestos de trabajo. Pero esto trasciende de esta conversación que estamos teniendo. Sí me parece que, evidentemente, estamos mapeando, digamos, la situación. La hemos mapeado ya, ¿no? Tenemos una idea de sectores donde, efectivamente, hay una necesidad de reponer trabajadores y sectores donde la cantidad de trabajadores es suficiente o, en algunos casos, excedentaria, digamos. Y ahora, para ir redondeando también toda la situación de Necrópolis, que no está resuelta, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, ayer feriado, por ejemplo, no se realizó ningún servicio. No, ayer feriado teníamos prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo que se suspendió el día anterior por parte de ADEOM, dado que ayer fue el Día de los Trabajadores Municipales. Realmente, nosotros fuimos al Ministerio... Pero, ¿hay guardias gremiales hoy para el servicio de Necrópolis? No, no hay guardias gremiales. Por eso, entonces, ¿qué va a pasar con esta situación que es urgente, en definitiva? Bueno, nosotros tenemos una reunión prevista, en principio, está coordinando esto el Ministerio de Trabajo, una reunión prevista para el día jueves. El día jueves aspiramos a tratar de llegar a un acuerdo en torno a las propuestas que hemos venido realizando. ¿Esto puede suceder o no? Esperemos que sí. Si sucede, si hay, efectivamente, un avance, nuestra primera condición es el levantamiento total de las medidas, ¿no? Porque esto está impactando fuertemente en lo que tiene que ver con los entierros, todas las tareas y las remaciones. Bueno, pero vamos a ser sinceros, quizá equivocadamente, pero el viernes anterior nos fuimos del Ministerio convencidos de que se levantaban todas las medidas. Y tengo entendido que el Ministerio entendió exactamente lo mismo. Se les iban a cerquitas, si no a los salarios de los... No, eso se van a hacer igual. Eso se van a hacer igual. Claro, sí, sí. No, porque en un momento... No, porque era parte de la negociación... ...que quizá va a valer la pena aclarar. Primero, la Intendencia siempre descuenta todo. Todos los paros generales, parciales, de ADOM, del PICNT, todos. Pero teníamos acá un problema y es cuando se recurre a lo que se llama huelga típica, digamos. En realidad es una medida por la cual yo digo, vengo a trabajar, pero en realidad esto lo hago y esto no lo hago. Allí instrumentamos la aplicación de un decreto que el Poder Ejecutivo ya había aprobado en el 2008, que establece un descuento proporcional a la cantidad de tareas que no se realiza. Eso está en marcha. En principio quedó suspendido a cambio del levantamiento de las medidas. Bueno, el día jueves veremos si las medidas se levantan totalmente y si no aplicaremos el decreto que está vigente. Usted fue Ministro de Trabajo y ahora está al frente de esta gestión de Recursos Humanos de la Intendencia, negociando con un sindicato que me ve muy duro. No le voy a preguntar a ver qué experiencia más compleja, si estar al frente de Ministro de Trabajo... Eso lo sabría contestar. Puede ser bastante complejo. Yo me imagino cuando Martín lo llamó y dice, Eduardo, te venís para... La respuesta habrá tenido que meditarse algunos días. No fue fácil. Pero desde ADOM acusan a la Intendencia de ser la que provoca los conflictos. Yo también lo dijo Ripoll, para que usted tenga claro el concepto que maneja, seguramente lo debe saber, pero los televidentes también. Refresquemos también esa parte en donde Ripoll hacía esas manifestaciones, esa denuncia aquí en Mundo Uruguay y después le damos la oportunidad a Brenta que responda también. No siempre las situaciones se repiten en el mismo lugar. Entiendo que esta Intendencia puntualmente y sobre todo en este último periodo de tiempo está generando sistemáticamente conflictos. Y eso creo que es fundamental que la gente entienda. Quien genera los conflictos es la Intendencia. Nosotros ya hace un buen tiempo analizamos que la Intendencia quiere tener un gran conflicto con los trabajadores municipales. No sé si está vinculado al momento político, a que se habla de una candidatura de Martínez y el golpear a los trabajadores municipales. Lamentablemente ha tenido un rédito político por la campaña que se ha hecho durante muchos años contra el trabajador municipal. Y también quizá lo que te decía el elemento de que no se entendían cuáles eran los planteos. Pero creo que sí, que quiero ser lo más clara posible para que la gente entienda. Nosotros, si no tenemos conflicto, para nosotros es mucho mejor. Bueno, ¿la Intendencia genera conflictos? Yo voy a poner un ejemplo que yo descubrí cuando llegué nuevamente. Yo fui a Edil hace muchos años cuando llegué nuevamente a esta administración. Un día recibí un reclamo de adión respecto al tema de los asientos de los camiones de recolección de residuos, del asiento del acompañante, que normalmente estaban rotos y toda una serie de situaciones que eran francamente graves. Entonces me puse a averiguar qué había sucedido. En realidad esos camiones no vienen para dos personas, vienen para uno. El asiento del acompañante se le coloca acá, en Uruguay, porque en ninguna parte del mundo ese camión circula con dos trabajadores, porque se maneja con un joystick, que es el que levanta el contenedor. Esa situación era motivo permanente de que los camiones no salieran, ¿verdad? Y ese es uno de los argumentos a través de los cuales se dice, la administración provoca porque la flota no está en condiciones. Cada vez que pretendemos cambiar algo, voy a poner otro ejemplo. Cuando cualquiera de ustedes va a hacer un convenio en la Intendencia de Montevideo, hasta hace unos meses atrás, el funcionario que tramitaba el procedimiento, que lo había intimado, etcétera, usted venía a pagar y le decían, las primeras tres cuotas son los horarios profesionales, horarios profesionales del profesional que hacía la intimación. Luego usted dejaba de pagar, pero ese funcionario ya había cobrado. Y si mañana volvía a reiniciar ese procedimiento, otra vez pagaba primero las tres cuotas, cuatro o lo que fuere, del funcionario. Nosotros dijimos, no, esto no es así. Aquí el honorario se cobra a lo largo de todo el convenio y si la persona deja de pagar, el funcionario deja de cobrar. Este conflicto lo provocamos nosotros. Ahora, Brenta... No me explico, pero en realidad es una mejora de la calidad de la gestión y una cuestión de equidad y manejo responsable de los dineros públicos que estábamos pagando a alguien que había generado un convenio y después ese convenio no tenía continuidad. Pero hay alguna autocrítica para ya redondear que se pueda hacer desde las distintas autoridades que ha tenido la comuna capitalina para llegar a esto que ha sido en definitiva un constante conflicto porque a veces sorprende cuando dicen nosotros no queremos conflicto, pero la verdad es que el modus operandi casi que de la vinculación entre una parte y la otra ha sido de permanente conflicto desde siempre, ya nadie se sorprende, sorprende en todo caso si no lo hay. Yo creo que hay dos cosas. Primero, yo creo que hay una autocrítica y yo me hago cargo de la parte que me toque, en lo que tiene que ver con la historia desde 1990 en adelante, la impresión es que los gobiernos del Frente Amplio fueron excesivamente paternalistas con Adión y a veces Adión confundió, yo he repetido una frase, aquí los montevideanos votaron, en este caso Daniel Martínez para gobernar Montevideo, no Adión, por lo cual las decisiones la toma el Intendente y Adión hace lo que tiene derecho a hacer, que es tomar medidas cuando las toma. O sea, primer cuestión, yo creo que la izquierda debe sí reconocer que ha sido en este caso particular excesivamente paternalista desde el inicio de la gestión, desde la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Sin contrapartidas. Por lo tanto, creo que esa es una autocrítica de la cual yo creo que hemos aprendido bastante, más allá de que quizá no ha sido formulada a texto expreso. Y lo otro que me parece que es bueno aclarar es que esa situación de conflicto permanente, en la mayoría de los casos no tiene traducción práctica ninguna, es un conflicto de boca en muchos casos, ¿no? O sea, hay mucho discurso, pero a la hora de tomar medidas hay mucho cuidado porque después las medidas significan el descuento a la hora de cobrar el suelto. Y después estaría interesante también en otra oportunidad hablar de la contracción al trabajo por parte de los... Perdón. La contracción al trabajo, ¿no? O sea, la responsabilidad que cada uno de los funcionarios municipales asume y desarrolla, ¿no? Si la tarea la cumple a carta cabal. Por aquello de que a veces vemos a cuatro mirando y uno trabajando, uno va a hacer un trámite, capaz que la gestión se ha ido mejorando, pero sin duda esas son cuestiones que todos los vecinos montevianos también podemos estar reclamando. Bueno, yo creo que hay un rol de los vecinos en eso, pero tengo la convicción de que la gran mayoría de los funcionarios municipales tiene la camiseta puesta. ¿Tiene la camiseta puesta? A pesar de que a veces no se ve o se ve exclusivamente la foto del que está mirando. Bueno, pero eso que lo diga el director de gestión humana de la intendencia es interesante porque habla bien de la evaluación que hace... Un muy buen concepto de los funcionarios municipales. Que no es exactamente igual a su organización sindical, ¿no? Claro. Muy bien, Eduardo. Eduardo Prenta, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Varias cosas para subrayar entonces de lo conversado aquí en la entrevista.